Es preocupante que el gobierno continúe sin aplicar las medidas sanitarias de la OMS y criticó que continúen haciendo concentraciones de cantidades de personas, afirma el opositor Martín Buitrago. Ya miramos nosotros que ellos siguen haciendo concentraciones, miramos en Diriamba la semana pasada, que tuvieron hasta accidentes, fue una gran irresponsabilidad haber hecho una carrera de moto con ese tipo de personas, de cantidades de personas y las siguen haciendo. Entonces el contagio va a seguirse multiplicando, no tenemos condiciones hospitalarias en Nicaragua, sabemos que las condiciones hospitalarias de hace años están en decadencia. Ni por amor al partido creo yo muchos de ellos y tal vez ni por ignorancia, tal vez son parte de los chantajes políticos que este gobierno le viene haciendo a la gente que le trabaja al gobierno, ¿verdad?, por la necesidad que tienen de la alimentación. Ya sabemos que aquí perder un trabajo pues no lo volvés a conseguir, ni cuando te despiden ni siquiera te dan tu liquidación. Entonces la gente va prácticamente con presión, pues, pero miramos si la población, la mayoría de la población, yo creo que estamos hablando de casi un 90, 95 por ciento, que ha tomado sus propias precauciones, ¿verdad?, han tomado, nos hemos auto, estamos en cuarentena pues propia, pero el gobierno en sí no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones que le han hecho las organizaciones de la salud. Buitrago afirma que de continuar con esas actividades masivas, el contagio de COVID-19 entre los nicaragüenses seguirá incrementando. Lo que pasa es que también la gente no tiene confianza de ir a los hospitales, ¿verdad?, de muchas, muchas, muchas personas se han auto curado con medicinas naturales o con médicos solidarios, ¿verdad?, pero tienen desconfianza en el sistema de salud de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez. Una por favorito a la vida de Allah. Saraponyms sean 60,okoz 12, 25, 15, 16, 17, 17, 21, 16, 18, 16, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 18, 20, 20, 19, 29, 19, 21, 30, 19, 20, 20, 31, 20, 20, 20, 31, 18, 20, 2, 31, 14, 19, 19, 20. Gracias.